Este es el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad 123 de Barranca Bermeja que ponemos a disposición junto a la Policía Nacional el día de hoy. Como observan, tenemos todo un conjunto. Nunca antes tenía en Barranca Bermeja más de 90 cámaras que llegarán a 145, desde barrios como el 9 de abril, pasando por el Centro Comercial San Silvestre, teniendo a la repunta, teniendo todos los puntos estratégicos de la ciudad. Pero no es todo el sistema. El sistema, lo más importante es el talento humano, que está ubicado en este lugar, donde tendremos 10 policías todo el tiempo, 24 horas, pero además de esto, y lo más importante, la coordinación, porque tendremos desde tránsito hasta bomberos y otras entidades, para que tengamos toda la atención de auxilio, desastres, emergencias, todo integrado aquí desde la Policía Nacional. Muchísimas gracias, Coronel Cubillos, por todo este apoyo y por lo que hoy estamos entregando a Barranca Bermeja. Hoy hacemos entrega de más de 27 motocicletas a la Policía Nacional y entramos con 100 barrios, donde tendremos todo el funcionamiento de los centros de emergencia, de atención y de reacción a través de los frentes de seguridad. Hacemos entrega de toda esta dotación. Barranca Bermeja, primer sistema integrado de emergencia y seguridad 123, y apuesto al servicio de todos para el derecho a la vida, para la protección de los bienes y la tranquilidad de los barranqueños. Gracias. Gracias.